Mexicali, Baja California, el sujeto considerado como sustraído de la justicia por no acudir a la audiencia de vinculación tras presuntamente arrojar maletas con restos humanos en Tijuana, fue asegurado en el fraccionamiento pedregal turquesa. Foto, de SPM Mexicali La detención ocurrió a las 7 y 19 horas de ayer lunes 21 de mayo, cuando agentes de la policía municipal detectaron a un hombre con actitud sospechosa en el fraccionamiento antes mencionado. Al abordarlo y realizarle una revisión precautoría se le encontró en posesión de 13 envoltorios de la droga sintética conocida como AIS, trascendió que el hombre, quien se identificó como Miguel Eduardo Sánchez, en realidad se trata de Juan Rubén, N., arrestado en Tijuana el mes de enero en compañía de dos sujetos tras ser descubiertos por policías municipales sacando una maleta con restos humanos de un auto en el fraccionamiento colinas de la presa. Juan Rubén, N., fue detenido junto con David, N., y Raúl, N., quienes fueron puestos a disposición de un juez que los puso en libertad porque el delito que presuntamente cometieron no es considerado como grave. En enero, Rubén fue detenido con dos hombres en Tijuana. Foto, cortesía durante la audiencia a vinculación a proceso, los imputados fueron puestos en prisión preventiva, sin embargo Juan Rubén, N., no acudió a la cita y se le consideró como sustraído de la justicia. Esta nota incluye información de UNI Radio informa en esta nota, Tijuana, Mexicali, Detenido, Pedregal, Turquesa, Colinas de la Presa, Maleta, Restos Humanos, Droga, ICE, Policía Municipal.